Bueno chicos, estamos otra vez acá en Granny, ya me jugué el bebé amarillo y también me jugué un juego de tipo espécimen cero Y pues ahora voy a jugar esta madre porque pues, no sé, me gustan los calvos, qué sé yo Vamos a ver qué tanto aguanto, o sea, no soy tan malo, voy a jugar lo más serio posible Lo más un poquito, ¿cómo se dice? Lo más experimentado que soy, o sea, ya de por sí, en este juego soy bueno, ¿vale? Soy bueno, no soy malo Para empezar lo que vamos a hacer es irnos para acá ¿Por qué va a ser temporada? No sé la verdad Ok, no escucho nada, no escucho nada, yo creo que es bueno para abrir la puerta justo ahorita Hola, la idea que me acaba de dar un tío, ha ruido con el robot Ah, hola, vale, 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 a ver Ok, ok, buena idea, esa me gustó, o sea, voy a hacer ruido con el robotcito ese, así gran y baja Pero yo me voy a meter súper rápido a este casillero Esa es una muy buena idea, como nunca se me ocurrió Grita, grita Sapito, 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 sapito Lo logré Perfecto, bajó Granny, bajó Granny como bala ¡Ay, no! ¿Por qué no esperé un ratito más? Ok, vamos a hacer una vez más esto porque es una muy buena estrategia ¿Por qué nunca se me ocurrió? No tengo idea, o sea, esto, esto literalmente me lo dijo uno de ustedes ¡No mames! Sapito, 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 sapito Oye, es una muy buena táctica, esta me gusta La voy a usar cada vez ahora Vale, vamos a esperar a que Granny y Grandpa bajen Que no sé por qué se están tardando tan... ¡Oh, ahí está uno! ¿Grandpa? ¡Grandpa! Ah, claro, claro, claro La, la, la mujer, o sea, baja Granny y Grandpa no Ah, pero cuando abra esto Pues él no está Grandpa capaz está en el patio y por eso no pudo bajar Y Slendría está detrás de mí Ok, vamos al tercer piso porque es el único lugar seguro de este juego Como les decía Vamos al tercer piso Puerta abierta, puerta abierta, puerta abierta Pero si la puerta está abierta, creerese que alguien entró Y si no hay nadie, pues alguien salió Ay, Dios Ok, perfecto Granny 3 en modo extremo Fantástico Y estoy con vida Tan 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 ¡Ay, no mames! ¿Pero cómo saliste tan rápido al patio tú? A ver, vamos por acá Voy a hacer, voy a hacer otra vez esta táctica No sé porque me gustó mucho Pam Uy, lo hice bien, lo hice, lo hice espectacular Pero espero que ahora sí baje Grandpa, ¿sabes? Quiero que bajen los dos Si no bajan los dos Es como, no sé, no sé, no sé qué decir Baja, baja, baja Baja ¿Qué está haciendo? No, no, es que este hombre Ok, bajaron los dos Bajaron los dos Sí, 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 bajaron los dos Ok Vale, ahorita solo está Slendrina Pero de Slendrina no me preocupo Porque esa tía es que no me hace nada, literalmente Slendrina es como un peluche No hace nada Es adorable y todo Ok, aquí no hay nada Vamos, vamos a Pirito Ok, vamos a la, la, la Es que después estoy trabajando Vamos a esta parte, ¿sí? Porque en esta parte suele estar lo que vendría siendo La llave de la resortera Con que pueda coger la resortera Solo me haría falta Piedritas Pero no está la llave de la resortera Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe Lo tengo fe, no, no hay, no hay nada Ok Vale Excelente Perfecto Ay, Jesús Puta madre No hay nada, no hay nada Todo está bien, todo está bien No, 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 no ¿Cómo, cómo esperas que haga algo con esa mujer? Brian, ¿por qué tienes miedo? No da miedo No es que tenga miedo Solo es que ¿Cómo se dice esta palabra? No me gusta perder un juego, ¿sabes? Mira, no sé cómo decirle ¿Cuándo cumples años? Ah, pues en un par de días ¿Saben? En un par de días ¡Bésame! Bueno, ya, o sea Vamos arriba Si vamos arriba Y... Ah, no, espérate Vamos abajo No, 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 no Me gustaría que en este juego se pueda poner trampas O sea El que está jugando De alguna forma Puede recoger las trampas de Granny Y así hacer que esa mujer se muera Dios, es que en modo extremo A pesar de ser complicado Creo que es un poquito más divertido Ya que los ancianos Y la chica esta Ay, Granny está bajando Granny está bajando Vale, vale Con fe y con mucha suerte Se va a ir para... Perfecto Ok, con mucha fe Y con mucha, 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 mucha suerte Su esposo esté haciendo la misión Y en ese caso Les robamos la escopeta Vamos abajo Vamos abajo Donde el tren Porque esta palanca es del tren Mira, lo único que voy a hacer en este juego Va a ser poner la palanca del tren O sea, esa va a ser la miniatura y el título El día de hoy vamos a poner la palanca del tren En modo extremo O sea, es espectacular esto, ¿sabes? Es que esta chica No se la escucho Pero no la veo Vamos a hacerlo súper rápido Ay, ay, no me agarres No, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy, 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 estoy más muerto Excelente Es que yo creo que en este juego se necesita Están ahí los dos No me vieron Eh, ok Vamos a intentarlo una vez más, ¿sí? Una vez más No soy... No, no, no No me quiero dar por decirlo tan fácil Brian, ya se convierte en un hombre y no madura ¿Cómo que no maduro? ¿Me dijiste un inmaduro? Dios La gente anda muy... Y despetuosa No sé la verdad No sé si es un insulto o es un halago Pero, ok Vamos a empezar esto bien Oh, no, no, no Vamos abajo, vamos abajo Voy a usar esa táctica que me dijo uno de ustedes No me acuerdo el nombre Pero, ay, Dios Ojalá es que tenga una memoria Dios Vamos abajo, sí Vámonos directo abajo Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Ahora sí, corre, 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 corre No sé si la cague por esperar mucho tiempo Pero va a funcionar Listo, 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 listo Ok, vale Grampa primero Ahora se posa Grandes Ya Vamos a revisar los cuartos Lo más rápido posible O sea, literalmente voy a revisar todos Súper, súper, pero Lo más rápido que pueda Empezamos con esto Nada, perfecto Es que qué rapidez Nada Mierda, metí ruido Metí ruido, metí ruido, metí ruido, metí ruido Esa tabla, esa tabla está rota ¿Por qué no la arreglan? A ver, vamos a curiosear por axitos No ¿Cómo me viste tan rápido? Tú, animal Destrabar ¿Cómo que destrabar? ¿Está trabado? No, no está trabado Yo le estoy viendo todo Vale, hacemos esto Tuk, tuk Rápido, rápido, rápido Rápido Uy, metió dos veces el ruido Ok Esperemos A ver, ¿por qué no bajan? Vale, grampa, perfecto Oye, ahora grampa baja primero, eh Antes solo bajaba granny primero Pero ahora bajan O sea Solo baja Ay, Dios Solo baja grampa primero Ya A ver, por aquí veo una cosita Ok Ya hice ruido, ya hice ruido Pero no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Mientras lo hago rápido Todo está bien Rápido, rápido, rápido ¡No mames! ¡Ay, hija de...! Perdón Ok, ok, ok Estos despatios Está abierto, gracias ¿Botón? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo llegó tan rápido aquí arriba ese hombre? Vale Vamos Ah, no, 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 no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que ir a hacer lo del tren primero Lo de ese robotcito Porque es una muy buena táctica, la verdad Me gusta, me gusta, me gusta Ahora sí Oye, ¿pero ese robot qué es? ¿Es como un hijo de estos dos? ¿O qué pasó aquí, eh? No entiré nada Perfecto Ok, creo que bajaron los dos Solo era Granny Solo bajó Granny ¿O bajaron los dos? ¡Ay, Dios! No, ¿quiénes son? Solo es Granny Solo bajó Granny ¡No, son los dos! Es que no tengo idea Creo que es Granny nomás Dios, con que sean Con que sea solo Tranquilo Tranquilo, está todo bien Está todo, está, está todo Está todo bien Está No, no Ay, ¿por qué te moviste? Hubiera funcionado No sé qué pasó ahí Pero lo quiero volver a intentar Una vez más ¿Vieron eso? ¿Mete ruido? ¿Vieron que Granny no me hizo nada? Pero obviamente Si Grandpa baja Grandpa me mete un escopetazo Y hasta ahí llegué Así que voy a esperar Que solo baje Granny Solo para intentarlo una vez más Quiero que solo baje Granny Ok, ¿solo Granny? Vale, vale Creo que solo Granny bajó No, no sé Solo fue Granny Oye, ¿viste que no me hizo nada? Me quedaba que agachado No me hizo nada Ay, claro Su esposo baja ahora Hijo de su puta madre Vale, ya no pasa nada Vámonos A esta parte Porque No sé Siento que aquí está La llave esta De la resortera Aunque la anterior vez No estaba Pero puede que ahora Sí esté Y normalmente está En este cajón De acá Eh, no Bueno, entonces acá No, acá Dios Ah No hay Eh, no No está en ningún cajón Pero aún tenemos Cuatro cajones aquí Oh Lo sabía Lo sabía Pero no te cierres Ok, ok chicos Esto, esto es increíble O sea, con esto Puedo ganar el fuego No Pero puedo matarlos Lo cual es Muy divertido Muy divertido Ryan, ¿tienes dos? Eh, llevo así como un mes Y cuando fui a la farmacia Me dijeron que No es normal que tengas Un Que No, pero ¿cómo? Ay, la puta madre ¿Cómo? ¿Cómo me mata el enfri? Vale, espero que los dos bajen Por favor, espero que los dos bajen Y si no bajan los dos Y solo baja Granny Pues hago el bug ese que hice Hace unos segundos Ok, solo bajo Granny Eh, esto Dios A ver, voy a intentar hacer otra vez Lo que pasó hace unos momentos Que es ese bugcito un poquito raro Ok A ver, es que no sé Me quedé así literalmente quieto Y no me hizo nada ¿Vieron eso? No, 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 no Son los dos 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 Son los Funcionó, funcionó 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 Este es un Dios Mira esto Esto es espectacular ¿Qué pasó? No hay que mover No hay que mover nada ¿Vale? No, no, no No hay que mover nada Mueves un centímetro Y ya, hasta ahí Oh, perfecto, perfecto ¿Ya no me está viendo? ¿Cómo que no te está viendo, animal? Te acabo de dar con el palo Bueno, se intentó Se intentó Y ahí está Granny poniéndome una dinamita Muy buena miniatura esa Dios Y como siempre este señor Con las pinches gafas esas Yo lo voy a dejar hasta aquí Otro día voy a Voy a jugar el Granny Ay puta madre Eso está caliente Bueno Feliz Navidad Y bañaros ¡Gracias!